Bueno, lo que le estamos mostrando ahora es un ejemplar que hace pocos días fue una noticia porque este ejemplar apareció en pleno centro de la ciudad de La Rioja, pleno centro. Apareció en un árbol del centro en la calle Pelagio y Luna, que los que conocen, bueno, sabemos que es pleno centro. Ahora, la pregunta siempre es cómo llega un ejemplar de estas características al centro de la ciudad. Bueno, sepamos que no es nada tan errático ni difícil tampoco. Simplemente la forma más común de llegar es a través de los motores de vehículos o chasis o acoplados fácilmente. Tenemos zonas despobladas y de monte a muy poquitos kilómetros de la ciudad. Gente que vive en zonas más abiertas, en la periferia de la ciudad, y va al centro a realizar trámites. Y de esa forma suele llegar. Hemos sacado estos ejemplares, que son culebras ratoneras o filodrigas triliniata, el nombre científico, de muchos motores de motos también, suelen también meterse por ahí, y de esa forma llegan también a la ciudad. No es nada tan errático. Lo que es importante conocer, y por eso siempre hacemos hincapié, en que son especies sumamente importantes, ya que son controladoras principalmente rodeadores, por eso se lo llama culebras ratoneras. Y obviamente no revisten ningún tipo de riesgo para el ser humano. Bueno, este ejemplar fue traído por personal de defensa civil, quienes hicieron un hermoso trabajo de rescatarla. Por suerte, hacía días atrás, habíamos tenido un curso de capacitación con bomberos y con defensa civil. Y bueno, así que nos pone muy contentos por inculcar esto. Bueno, tienen una dentición, tienen un par de dentitos un poquito más grandes en la parte posterior del maxilar superior. Esto se denomina dentición o pistoglifa. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a dejarla tranquila para posteriormente liberarla. Y queríamos, bueno, agradecer siempre a quienes confían, a quienes nos aman, consultan, preguntan. Y cada vez se interesan un poco más sobre ofidios y réptiles autóctonos en general.